Los niños y jóvenes del Club de Patinaje Águilas se están preparando para participar en el campeonato que se realizará en la Jagua de Ibiricó del Departamento del Cesar. Bueno, en estos momentos estamos haciendo la parte de la fortaleza física, porque realmente las pruebas que van a participar ellos son pruebas que oscilan entre unos 30 a 35 segundos, o sea, son pruebas de máxima velocidad, a pesar de la edad que ellos tienen, son pruebas cortas pero rápidas. En estos momentos estamos a la espera que el Comité Ejecutivo nos confirme la asistencia en el campeonato que se va a realizar en Jagua de Ibiricó en el Cesar, que se va a realizar en el 23 y 24 de junio. 12 niños del Club Águilas estarán participando en el campeonato que se estará llevando a cabo los días 23 y 24 de junio. En estos momentos el trabajo ha sido un poquito más intenso, a pesar de la corta edad que ellos tienen, se les ha inculcado bastante la responsabilidad que deben de tener en este campeonato. El interés en defender los colores de Barranca Bermeja como los tienen ellos plasmados en el uniforme. Yo creo que es algo que tanto la parte psicológica del club como nosotros de la Comisión Técnica hemos tratado de inculcarle a los niños que en estas actividades se ganan y se pierden, ¿no? Y a temprana hay que enseñarles eso. Los pequeños se entrenan arduamente en el Patrinódromo Municipal para que los resultados sean los mejores.